Hola por acá Ali, acá tengo estas patitas de cerdo, las que voy a cocinar guisadas. Lo primero que voy a hacer es lavarlas con agua y un chorrito de vinagre, también puedes usar limón. Boto es agua en que las enjague. Aquí las coloqué con agua en una olla de presión para ablandarlas. Si no tiene olla de presión, lo voy a hacer en una olla regular. Estuvieron media hora a presión y ya están blandas. Por acá ya tengo separadas las patitas blandas y el líquido donde se ablandaron. Y tengo también otros ingredientes que le voy a colocar como calabaza, sofrito, vinagre, sal a gusto. También tengo pasta de tomate y aquí tengo unas verduras frescas que es cilantro, cebolla, ají, cebolla verde y orégano. Estos ingredientes se pueden variar de acuerdo a su gusto. Por acá tengo una olla calentando a la cual le voy a agregar un chorrito de aceite de achiote. Para seguidamente agregar dos a tres cucharadas de sofrito. También la cebolla y los ajíes. Seguidamente una tres a cuatro cucharadas de pasta de tomate o salsa de tomate. Para también agregarle la sal a gusto. Y vinagre a gusto. Ya que sufrieron un poco los ingredientes, se le voy a agregar el líquido donde se ablandaron las patitas. Para seguidamente agregarle la calabaza o auyama. Acá también puede agregar papas y garbanzo. La vianda que usted desee. Ya ablanda las calabazas. Procedo a agregar las patitas que ya están cocidas y blandas. Para seguidamente echarle orégano fresco y cilantro. Si no tiene orégano fresco, le puede echar orégano en polvo o los dos a la vez. Solo dejar cinco minutos más en cocción, pues ya están listas las patitas de cerdo. Listas para disfrutar las patitas de cerdo. Listas para disfrutar las patitas de cerdo.